¡Eeeeh! 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 ¡De México! ¡Cuantanada! ¡El Salvador! ¡Honduras! Y a ver que se siente orgulloso es el latino que se siente un pincherito ¡Ay! ¡Ay! Soy de Meritito Torres de Santa María de Lobo y que en una que se sola y que no tenga amarillo para andar comprometiendo cuando resuelve la bola ¡Ay! 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 ¡Soril pelotón! ¡Vamos! 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 ¡Sabote! ¡Vamos! 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 ¡Sabote! ¡Suscríbete al canal! 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 A la raza Guillemín, la raza que está detrás Nos vamos a ver que todos se va a interrumpir así que se te hace Y queremos que la escucha bonita la voz canta Boise El tiempo se nos termina pero queremos cantar esa bonita rueda con todos sus tiempos Y la fuerte que retombe el techo de lo que esta patria dice ¿Por qué solo nos son dos ¿Qué, qué? Con una mirada, con una sonrisa y sal Y la cayó ¿Por qué solo nos son dos ¿Qué, qué? Con una mirada, con una sonrisa y sal Y la cayó Feliz cumpleaños para Ingrid Ingrid, que hora de viajar, vamos Saludos a Maragela, vamos a cantar ¡Eso! 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 Vamos a ir cantando con la más fuerte Esta vez que vamos a grabar Vamos a hacer un tiktok Vamos a hacer un tiktok con esa rueda Así que queremos que te suba a la gran de la son de ganillo Nos vemos cantando desde atrás Dos fotos en esta noche Como dice ¡Eso! Porque solo nos son dos Que enamora el igual ¡Eso! 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 Todo me mirada, con una sonrisa y sal Y la cayó ¡Eso! ¡Eso! Subtitulado por Jnkoil Una sonrisa, risas y un cabrón Un recorrido de canciones dedicado a los grandes jefes de jefes